José de la Cruz Porfiria Tías Mori Nace en Oaxaca de Juárez el 15 de septiembre de 1830 Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones Estudió durante 5 años en el seminario oaxaqueño En 1843 entró en el Instituto de Ciencias y Artes a la carrera de leyes que no terminaría Desde 1852 trabajó como zapatero y carpintero En 1854 era bibliotecario en el instituto donde estudió Derecho Antes de asumir la presidencia fue un militar destacado Quien brilló por su participación en la segunda intervención francesa en México Combatió en la batalla de Puebla, el sitio de Puebla, la batalla de Miahuatlán y en la batalla de Carbonera Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca En donde organizó guerrillas contra los franceses Porfirio Díaz, el 2 de abril de 1867, tomó Puebla Y el 15 de junio recuperó para las tropas republicanas a la Ciudad de México El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano de oriente Bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza Derretó al ejército francés que invadió nuestro país con el pretexto de cobrar algunas deudas El 5 de mayo, Díaz y otros militares intervinieron en la batalla de Puebla Donde lograron derrotar a los franceses y hacerlos retroceder hasta Orizaba Díaz defendió el ala izquierda de la ciudad y rebatió en dos ocasiones el ataque francés Una vez que huyeron, González Ortega y Porfirio Díaz cedieron a la tarea de perseguirlos Hasta que Zaragoza se los impidió Ese mismo día, Juárez recibió una carta de Zaragoza Mencionándole los detalles de la batalla Y haciendo hincapié en el empeño y bizarría del ciudadano general Don Porfirio Díaz Llegó al poder en 1877 y gobernó hasta 1880 De 1884 a 1911 gobernó dictatorialmente haciéndose reelegir sucesivamente Durante su mandato, la economía de México se estabilizó Y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes Se invirtió capital extranjero en la explotación de los recursos mineros del país La industria minera, la textil y otras experimentaron una gran expansión Se construyeron vías férreas y líneas telegráficas Y el comercio exterior aumentó Sin embargo, las manifestaciones del descontento social Fueron reprimidas duramente Hasta que se produjo la revolución de 1911 Encabezada por Francisco I. Madero Fue obligado a dimitir y abandonar el país El 25 de mayo de 1911 Renunció y se exilió en París Donde murió el 2 de julio de 1915 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!